¿Listos para conocer a París desde otra perspectiva? Tenemos aquí nuestro pasabordo y aquí está el menú. Podemos escoger el appetizer, o sea, es decir, la entrada, luego el plato principal, tabla de quesos, postres y por supuesto las bebidas incluidas, incluyendo vino. En bote es que podemos apreciar muy de cerca las pasarelas y los puentes de la hermosa ciudad de las luces, París. El recorrido comienza a los pies de la Torre Eiffel. Nos embarcamos en este elegante bote de bateau parisien. Si le gusta admirar la vista y es amante de la buena cocina, este paseo por el río Sena es la atracción perfecta. Mi familia y yo nos sentamos en la proa del barco con la hermosa vista en todo el frente. La mesa estaba elegantemente dispuesta y para una exclusiva bienvenida, ¿qué mejor que una copa de champán? Mis niños no se quedaron atrás y degustaron unos cocteles muy atractivos de jugo de naranja y cereza. Y comenzó el desfile de suculentos platillos. Prácticamente lo probamos todo. El menú comprende de entrada, plato principal, quesos y postre. Es muy variado entre sopas de espárragos, medallones de cordero, frescas ensaladas, pescado, pollo y otras delicias. Y en París, en Francia, el queso no es de entrada, el queso es después de la comida. Fue toda una experiencia contemplar durante nuestro paseo la Catedral de Notre Dame, el Gran Palacio, la Torre Eiffel, el Museo d'Orsay, el Museo del Louvre, entre otros lugares emblemáticos. Hasta vimos un pedacito de Nueva York en pleno río Sena. Dicen que cuando pasamos debajo de un puente en París, tenemos que pedir un deseo. Así que a pedir un deseo en este momento. La música en vivo propicia un ambiente mágico en el que no hay prisas, estrés ni casualidades. En lo personal, fue una de las atracciones que más disfrutamos. Poco más de dos horas de buena música, comida exquisita y la vista de la Gran París. Salud.